1, 2, 3 Madrid, es de agosto de 1785 Son las 2 de la mañana Una guadilla de comadres borrachas Vienen montando la cabana intempestiva Por las calles del barrio de la corredera Niña, voy a marcharme Que hace que estoy tres horas sin entregarme Me muerto más pesado con un chitero Un mojito del capo y un carpintero Para el capo de la noche como los perros Un sastre, un huevo chico y un perrajero La venta le contesta ¿Qué me parece? La franquicia pasada Le conteste y yo le Le colore, le volé Tengo el analfanile Todos mandelos Otro tipo de vainas, tres caleros Con el colore, le volé Acueran las heridas En el barrio los chisperos Hace calor y de arriba En la calle de la palma Se ha puesto a dorar un perro Cuando pasa la fanfaria por la calle La madera se detiene en un momento Delante del balcón Que era la alcoba del maestro Y un ruido de maestro Y un ruido y un boquerín Se asoma a mirar aquello Sigan tocando señoras Seguid tocarnos los ruedos Que a punto estoy de parir Lo más grande de mi genio Ya casi no sentí El perfume es madrileño Lo más grande de mi genio Con la punta de mis dedos Ya casi está Casi llego La vida es maravillosa Y Madrid es la ciudad más feliz Del mundo del verbo Ya casi está A punto estoy Y un ruido y tan pequeño Ya tengo La raja yo entrando como madero, es mejor el de mucho dinero y ole, ole con doble, ole, ole. En la raja del gancho, mi día de tiempo, cuando siete gritas yo la entretengo y ole, 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 ole. En 15 a 20 años voy a explicarles lo que hacen las botitas por estas calles, ole, 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 ole. Para salir de casa, borrar tiempo, serán de toce vueltas por el espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!